Como vieron hoy, Lucas no está al frente del equipo, va a estar el chino Benítez. Lo que sí quiero decir, que no comparto absolutamente nada todo lo que pasó. Tomamos esta decisión para preservarlo. Lamentablemente vivimos hoy en una situación y en una sociedad muy compleja, demasiado. Un poco tolerante sobre algo que yo le creo a Lucas en esto sí. El consejo nuestro y sobre todo mío hacia él fue de que para mí no tenía que vivir una situación como la que se estaba generando y la que se podía generar el fin de semana. No se la merecía, no se la merece, no se la merece la familia si pensamos el deporte como tal. Pero como estamos en una sociedad enferma, lamentablemente este tipo de cosas, yo no me acostumbro, la verdad que no me acostumbro y nos tenemos que acostumbrar. Es así de simple y cuando hablan de estudiantes, cuando hablan de pregonar con el ADN, nosotros tenemos un colegio acá en el club y tratamos de inculcarle otra cosa a los chicos. Los chicos, perdonen, pero tengo bronca, tengo bronca realmente, no tristeza, bronca por esto. Y bueno, lamentablemente tenemos que tomar esta decisión.